Señor Jesucristo Muchas gracias al Señor en esta barriada Te doy gracias Señor por tenerme aquí Por la vida que me da Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme aquí Por la vida que me da Te doy gracias Señor Pagaré de lo bueno Mi vida Señor Si adoro Jesús Mientras vida me da Pagaré de lo bueno Mi vida Señor Si adoro Jesús Mientras vida me da No tengo nada Señor Solamente mi ser Como ofrenda Señor Tómala por favor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como ofrenda Señor Tómala por favor Pagaré de lo bueno Mi vida Señor Mi vida Señor Y adoro a Jesús Pagaré de lo bueno 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 Gracias.